¿Y habrá o no un bono, un voucher para el comienzo de las clases? ¿En qué quedó esto? Mirá, hasta ahora el presidente, con respecto a la educación en general, ese tema lo había dejado en suspenso. Ahora, dada la situación, Sandra, de mucha gente que está decidiendo si mantiene a los chicos en la escuela privada o los saca, y acá no estamos hablando de las grandes escuelas privadas de la Argentina que tienen cuotas millonarias, estamos hablando de escuelas privadas de clase media, escuelas parroquiales también, escuelas vinculadas a otro tipo de organizaciones cuyos padres están al borde de caerse de la clase media. Déjame volver, Sandra, al parámetro con el que estamos midiendo todo esto, que es el de la primera salida. Salario mínimo vital y móvil en Argentina, 156.000, canasta básica total para padre, padre o padre-madre, como te guste más, pero con dos chicos, 600.000 pesos. Para que no se caigan de la clase media, lo que dice el presidente es vamos a sacar los vouchers, vamos a poner el sistema de vouchers, a sacarlos al juego, me refiero, para que los padres que tienen chicos en colegios privados y que requieran de más dinero para poder comprar útiles, lo puedan hacer. ¿Qué significa esto, Sandra? Es muy importante que la gente lo comprenda bien, porque siempre se presta a muchas discusiones berretas ligadas a la politiquería. Los vouchers, Sandra, son un mecanismo para financiar la demanda, es decir, a aquel que demanda el servicio. ¿A qué estamos acostumbrados en la Argentina? A que los gobiernos financien la oferta, a que la plata se la den a quienes prestan los servicios. Así, por ejemplo, y perdóname ser tan extremo, ocurrió la tragedia de Once, porque se financió una oferta que no mantuvo los trenes, que no los cuidó, que no protegió a los pasajeros, mientras la gente pagaba el boleto. Y así terminamos con 52 muertos y 789 heridos. Lo que plantea el presidente es hacer lo que hizo Randazzo en su momento. Financiamos la demanda, ¿cómo la sube? Pero una sube para la educación. Fantástico. Ok, con esa herramienta, ese voucher, una familia lo que va a poder hacer es utilizar ese monto de dinero que el Estado le da como asignación para pagar la escuela privada. No para otra cosa, para pagar la escuela privada. Pero la plata no se le pone a la escuela. Pero, ¿quién puede pedir ese voucher y cómo tiene que ser en caso de que lo prueben? Exacto. Muy buena pregunta. Ahora, la implementación todavía no se comunicó. Yo quiero creer que a través de ANSES, que es el organismo estatal, donde están todos nuestros datos sobre cómo nos va en la vida económica, le va a permitir al gobierno saber quién está capacitado en términos de cumplir con algunos requisitos para poder pedir esto o no. El anuncio está hecho a nivel macro. Vamos a dar voucher para que las familias puedan pagar la escuela o pagar los útiles. ¿Familia clase media? Sí, esto es para la clase media, Sandra. Yo quiero creer que esto no se lo van a dar, no va a haber un voucher para pagar una escuela que sale un millón y medio de pesos por mes. Que esto va a ir apuntado, me parece, a un país que tiene y escucha bien, yo siempre con los datos, Sandra. Hoy el salario medio en la Argentina es de 450.000 pesos. Con lo cual, si me guío por los libritos que me tuve que comer en la facultad de macroeconomía, la clase media, por el salario, es la que tiene una familia con jefes de hogar que entre los dos cobran 900.000 pesos. Ahí habría que apuntar la ayuda, si nos guiamos por los datos. Gracias, Gonzá. Gracias.